Bueno, vamos a ponernos un poquito más cómodas y vamos a seguir con nuestro segundo tema el cual no viene como anillo al dedo porque después de habernos estresado tanto con el carnaval, no hemos tenido otra opción que ir a terapia y hemos trabajado cinco puntos de terapia antiestrés que yo creo que a muchos de nosotros nos viene genial así que se los recomendamos esperemos que les guste, que se relajen y se pongan en modo on muchísimas gracias a todos para todos ustedes, cinco puntos de terapia antiestrés gracias ahí vamos a disfrutarla, la verdad que tienen una ropa espectacular ese vestuario que han traído además se han quitado el abrigo y se les ha quedado todavía un vestuario muy riguroso y además tremendamente bonito con mucho colorido y con mucha elegancia pues también nosotros nos preparamos para hacer estos cinco ejercicios de terapia antiestrés que nos viene bien a los que trabajamos en la radio y en la tele que buenos son los masajes para aliviar la tensión y con la risoterapia se devuelven el humor respirar siempre con ritmo mantiene el autocontrol con la musicoterapia se renace paz y calma falta la aromaterapia que te relaja un montón con olores del oriente con olores del oriente llegas hasta el colocón y nos dice este ejercicio tienes que profundizar lleva el aire muy adentro que disfrutes el momento y nos dice este ejercicio presión en el ombligo querida amiga tú estás muy estresada por muchas cosas que cada día pasa pero es que si estás desempleada y los que mandan no se cañan diciendo que hay trabajo tú sientes que te estás vacilando la acupuntura dará de a presionarlo hacienda se mete una clavada ¡ay! encima no puedes fraccionarla ¡ay! me cago en lo cuda y en el karma y es que en la calle no se ve ningún obrero ni tampoco un contanero solo veo al panadero que se coma hasta los dedos porque ya no vende un par si siente paralisis en la boca una mira de pecho y un nudo en el ombligo pues pasa de la aromaterapia manda la mierda al gobierno y al que manda llega el masaje y hago, me relajo fue para los tipos, allí me pude dar estén atentos, que se lo pongo ahora son el más trato que yo tuve que pasar entra una chica baja Con rasgos del oriente, camina por mi espalda y con los pies calientes, esto no me relaja y todo a mí me duele, esperen que me pico, esperen que me pico, agüita, vuelvo otra vez me pico. Oh my God, New York. Joder con los juanetes, el masaje tailandés dice que ya se volve por los cojones, yo vuelvo por aquí, pues los juanetes que tiene esta mujer son grandes como la fiera de la chola Doriarpi. Joder con los materiales, voy a acabar con el masaje, le toca el autocontrol, pues me dice el terapeuta que en este ejercicio premia solo la concentración. Concentración, on, on, on. Joder con este ejercicio, el estrés me aborde, me dan ganas de gritar. Ah, mira el terapeuta que se va por pata y yo me voy corriendo a la risoterapia que me vuelva a mí el humor. Papá, 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 la risoterapia quita el estrés siempre con humor. Rajoy dijo hace unos meses en un programa en la cesta que la nueva ley mordasta es una buena estrategia que con todas las sanciones el ciudadano estará seguro. A mí lo que me relaja es mandar a usted a tomar porque papá, 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 la risoterapia quita el estrés siempre con humor. Dice doña inmaculada que nuestra final de murgas debe cobrarse la entrada, que da la mura a las murgas, que el burro que nos pegamos de alguna forma hay que valorarlo. A ver si es verdad y el sábado pagan los que están a su lado. Papá, 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 la risoterapia quita el estrés siempre con humor. Los que visitan las murgas, políticos me refiero, siempre se llenan la boca diciendo que bien lo hicieron, que el nivel de las mujeres pues cada año está más arriba. A ver si es verdad y el sábado aquí se ven ocho femeninas. Papá, 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 la risoterapia quita el estrés siempre con humor. El quinto ejercicio es genial, con esto he llegado al final, aquí yo me sé manejar, ahora lo voy a explicar, se trata de la psicoterapia, que me fascina de verdad, porque me acuerdo de la fiesta, los nervios que suelo pasar. Consejos que da terapeuta, que música debes oír, cantar sintiendo lo que dices y siempre debes sonreír. Miré usted, señor terapeuta, ahora le quiero enseñar, lo que es la musicoterapia, es eso que voy a cantar. Oír armonizaciones, las voces son algo especial, la risa de todos los niños al ver un disfraz. ¡Ah, ah, ah! El grito del aficionado, cuando nos escucha cantar, el aplauso de todo este pueblo al vernos desfilar. ¡Ah, ah, ah! La grada cuando se emociona, oyendo mil letras cantar, cuando grita que le cante otra guitarra ansiedad. ¡Ah, ah, ah! Pero los mejores acordes, que curan y quitan estrés, es oír al pueblo de los canarios, que llevo el carnaval, el carnaval, nuestro carnaval, oír. Pues esa ha sido la segunda canción con esos cinco pasos para ese masaje. Muchísimas gracias. Antes de cantar nuestra despedida, recordar que este año es un año de aniversario, nuestro querido Charlo, nuestro querido Tomás Pérez, y Manolo García, como no. Para ellos tres, para todas las murgas que cumplen aniversario, agradecerles que el carnaval que tenemos hoy en día está gracias a esa gente. Y como no, agradecer también al Grupo Perfaler, a acá Manolo Siete Palmas, y a nuestro local de vecinos, Asociación de Vecinos del Lomo Apolinario, que nos acoge cada año y nos aguanta. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el sábado, si hay suerte, y si no la hay, nos veremos ahí, dando caña, disfrutando del carnaval, siempre con mucha moderación y respeto. ¡Gracias! Esta ha sido la despedida estupenda, como siempre, de Dacir, una mujer carnavalera, una mujer comprometida, una murga esta que lleva siete años, aunque ella es mucho más veterana que esos siete años, y se nota el talento. ¡Gracias! 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 ya lo consiguieron en el año